www.achiras.net.es, el portal de Girón. Se va a crear ya la necesidad desde la unidad de turismo para hacerse el estudio de un... ¿Cómo era lo que quería hacer el George? Un telesférico. Un telesférico, ¿no? Hay importantes en él. En el mundo hay muchas experiencias turísticas en hacer un funicular, y un telesférico desde allí hacia el otro lado. Se va a hacer un bosquejo turístico al respecto, a estudiar el caso y ver hasta qué punto se puede, es factible, amigable al ambiente, tener un telesférico que sube junto al chorro, y en la parte alta una plataforma, que sea un edificio de cristal y una torre más, que pueda la gente desde lo interno poder mirar y admirar la parte del chorro hacia abajo y la parte del chorro hacia arriba, y desde allí con un telesférico se usa hacia el otro lado. Igual se va a hacer ese levantamiento urgente al respecto, está ya dado los conocimientos al respecto para levantar ese estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!